Uno, dos, tres. ¡Felicidades mamás! ¡Felicidades mamás! La Navidad es una de las épocas más hermosas del año. Y la Navidad nos permite unirnos, comprometernos, recordar ese gran sentimiento que Dios nos ha legado, que se llama el sentimiento del amor. El amor que puede llevarnos a sobresalir, a lograr y a demostrarnos que podemos. En estas fiestas navideñas quiero, en primer lugar, saludar a aquellas personas que de repente están lejos, solitos, tengan por seguro que Dios está con ustedes. También saludar a mis alumnos, a mis alumnitos, que durante todo este año hemos podido lograr consolidar nuestros conocimientos y más aún, consolidar nuestra amistad, nuestro cariño, el de querer hacer bien las cosas. Para ello, mis felicitaciones. De igual manera, saludo a nuestro director por la oportunidad, a las mamis y papis, por darnos, por permitirnos llegar a sus hogares a través de esta plataforma, a nuestros queridos amigos y amigados colegas, un saludo muy especial por esa gran amistad que nos une, que esta noche buena, nuestro corazón se llene de alegría y que este nuevo año sea de nuevas experiencias que colmen nuestras expectativas, siempre agradeciendo a todo poderoso por la salud que nos da hasta este momento. Por ello, renuevo mi compromiso de trabajar juntos y de corazón, mi amistad para ustedes. Feliz Navidad, Camilo Arribaí.